En vivo desde Denver ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía Comenzamos esta edición con una entrevista en exclusiva con la mujer hispana más cercana al presidente Obama quien ingresó al gabinete hace poco más de tres años Vamos en vivo con Rafael Enríquez, quien fue a su encuentro y habló con ella Rafael, ¿qué vino a Colorado? La directora del Consejo en Políticas Públicas de la Casa Blanca Juan Carlos, la señora Cecilia Muñoz visitó Denver para hablar sobre el compromiso del presidente en desarrollar comunidades más fuertes y por supuesto aprovechamos la oportunidad para hablar de educación, economía, la acción diferida para los dreamers y por supuesto también la reforma migratoria Educación, desarrollo económico y recursos federales Por la mañana la directora del Consejo en Políticas Públicas de la Casa Blanca visitó la secundaria Skyline en Longmont donde habló de educación que dice, es la base para el desarrollo económico No podemos tener éxito económicamente si no invertimos en nuestros alumnos su éxito es nuestro éxito como país Tenemos un debate en Washington en el Congreso muy difícil hay varias prioridades al presidente donde tenemos una lucha fuerte la educación es una de aquellas Posteriormente visitó el sur del vecindario Lincoln donde observó proyectos urbanos como el edificio Mariposa que en sus ocho pisos alberga 270 viviendas para gente de bajos recursos Estamos sentados en un proyecto que ha sido impulsado por más de 30 millones de dólares del gobierno federal de varias agencias del gobierno que se tratan de el medio ambiente que se tratan de la transportación, que se tratan de la vivienda que se tratan de ayudar a los jóvenes en aprender cómo trabajar por ejemplo en restaurantes y en la industria de la cocina Cecilia Muñoz conoce a fondo el tema migratorio hija de inmigrantes bolivianos encabezó el Consejo Nacional de la Raza hasta que formó parte del gabinete Obama en el 2009 Mis padres vinieron hace más de 50 años y el sueño americano era para ellos la realidad y es por eso que estoy trabajando donde trabajo, en la Casa Blanca Nuestro papel es asegurar que ese sueño es disponible para todos Sin embargo, ese sueño parece igual de lejano que una reforma en el sistema de inmigración que permita legalizar a más de 13 millones de indocumentados Como dice el presidente, es presidente pero no es rey y necesita unos socios en el Congreso para poder impulsar una reforma de inmigración El anuncio que él acaba de hacer para los Dreamers es un paso muy importante pero como él dice, esto es temporal no es una solución permanente para estos jóvenes y los jóvenes merecen una solución permanente por eso, para hacer eso necesitamos ayuda del Congreso Cecilia Muñoz no contestó concretamente si los demócratas tenían asegurado el voto latino para este noviembre sin embargo, dijo que el presidente y su gabinete trabajan diariamente por la clase media Hasta aquí mi reporte, vamos de regreso con Juan Carlos